Roma Today Y bueno, el Coliseo de Roma Con sus jardines, sus ruinas, turistas, nosotros Vamos para adentro Bueno, mis amigos de Facebook aquí, el Coliseo Les diré que esto fue construido o empezó a construirse con un emperador que se llamaba Vespacia En el año 69 y 79, no olviden 0069 al 0079 Historia Y esto también fue construido porque la gente en esa época estaba aburrida y necesitaba un juego Un juego de la muerte Aquí está la plataforma que se derrumbó La pueden ver ahí Y abajo en el sótano, ahí estaban los gladiadores También habían vikingos Venían presos de los países escandinavos a luchar aquí Y aquí está el ¡Suscríbete!